Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos en un capítulo más de Final Fantasy 9, en concreto en el número 14 de esta serie de fin de semana, en la que nos vamos a centrar en la Gran Cacería de Limblum. Y ahora que estamos todos, voy a explicar las reglas de la Gran Cacería. Gran Cacería de Limblum. De cacería por Limblum a por los monstruos que invaden la ciudad. Cuanto mayor la presa, más puntos. Adelante cazadores. Gran Cacería de Limblum. Límite de tiempo, 12 minutos. Se pueden usar taxis para desplazarse por la ciudad. Quien pierda una batalla será eliminado. El vencedor obtendrá el objeto que desee y el título de cazador. ¡A por el título! ¡Buena suerte! ¿Ya han decidido qué objeto quieren? Sí, yo quiero giles. Vaya pasta. Pues yo prefiero un accesorio. ¿Y usted, Gerai? ¿Qué? ¿Yo también participo? Creo que tienes posibilidades de ganar. Por eso te he inscrito. ¡Toma! ¡No hay quien pueda con tu magia negra! Pero, como siempre, hacéis lo que se os antoja sin consultar a nadie. Pues claro. Si ganas, te conseguiré una cita con Naya. ¿Una cita con la princesa? ¡Shh! ¡No grites! ¿Eh? ¿Habláis de la princesa? Ya estamos. Ya estamos con el otro. ¿Qué estáis tramando ahora? Nada. ¿No es cierto, Gerai? ¡Sí! ¿Qué ha decidido? Pues yo quiero una carta. Entendido. Entonces serán giles, un accesorio y una carta. ¿Es hora de empezar? Charlier, dirigíos al barrio teatral. Lira, al distrito industrial. Y Gerai, al comercial. Vale. Bueno, antes de nada, notaréis un pequeño cortecillo aquí. Bueno, pues una vez guardado, voy a dirigirme al barrio teatral. Algunos pueden pensar que si me sé los premios que dan y demás. Pues sí, me los sé, los conozco. Yo, si gana Charlier, me llevaré a 5.000 giles. Si gana Lira, es un anillo de coral. Y si hago que gane Gerai, será una carta de barco volador. Pero no sé qué hacer. Si hacer... Pasajeros con destino al barrio teatral. A ver, si atino aquí. Vale. Y la cosa está dividida por tiempo. Son 3 zonas, 12 minutos. 3 por 4, 12. Así que voy a hacer en el barrio teatral unos 4 minutos de combate. Los combates lo veréis que van a ser a doble velocidad. ¿Dónde se habrá visto? Mezclad la princesa con tipos de esta calaña. Mira qué vista más bonita. Es cierto, qué impresionante. Se puede abarcar toda la ciudad con una sola mirada. Princesa, mirad. Allí está Don Gerai. ¡Eh, Gerai! Si no quería participar. Don Gerai, la princesa y yo estamos con usted. Buena suerte, Gerai. Sí, sí, ya lo veréis. 1, 2, 3. Gerai, otra vez. Así no, Don Gerai. Dios mío, cuidado, qué horror. No puedo mirar más. Escapando no vencerá contra las bestias. Lo mejor defensa es un ataque. No puede permitir que venza Charnier. Don Gerai. Así. Así. Ahora. Y una más, sin piedad. Gerai, cuidado por detrás. Adelante, Gerai. Qué bueno que os emociona. Bien, pues acaba de empezar. Aquí tengo el tiempo. Vamos a gastar. Hasta el minuto. ¡Uh, un bu! ¡Socorro, socorro! Aquí te voy a dar para el pelo. ¡Ay! Bueno, no. Me tenía que haber puesto un arma. Ahora me la pondré. Ahí va, ahí va. ¡Métele, métete, métete! ¡Métele, métete, métete! ¡Métele, métete! ¡Métele, métete! ¡Métele, métete! ¡Métele, métete! ¡Chescon! ¡Ah, has fallado! ¡Joder, pues me va a costar! Venga, que haberme equipado ya el arma. Llevamos ya un minuto. Coletazo. ¡Fuera! ¡Venga, venga, venga! ¡Velocidad, velocidad! Vamos a ver. ¡Sable mariposa! ¡Sí! Lo vais a ver para qué funciona. ¡Sí, sí, tú, tú, tú! ¡Ven aquí! ¡Venga, llevamos ya! ¡Minuto y medio! ¿Habéis visto? ¡Sable mariposa! Como no voy a ganar ningún tipo de habilidad, prefiero que pegue fuerte. Y luego ya, pues, volver a poner las habilidades. ¡Venga, llevamos! Llevamos dos minutos. Venga, a ver si aquí tenemos una pelea un poco más con la que hace. ¿Habrá algo por aquí? Vale. ¡Uy! ¿Quién es Lani? ¿Quién es Lani? Que me lleva más puntos de ventaja. ¡Tú, vuela! ¡Ven para aquí! ¡Venga, perfecto! Bueno, pondré todos los combates a doble velocidad menos el combate del... El último combate. No quiero sponiar mucho. Bien, 25 puntos. Vamos a ir... A la otra zona. Vamos a ir al industrial. Yeray ya lleva 41 puntos. Lleva más puntos que yo. ¡Venga! ¡Venga, vamos a ir volando! ¡Venga, vuela! ¡Venga! Ya llevo gastado más de 4 minutos. Así que... Aquí tengo que gastar menos de 3. Venga. No va a ser difícil. Tú, ven para aquí. ¡Deja el gatete! ¡Deja el gatete! ¡El gatico! ¡Ay, el gatico! ¡Venga, dale! ¡Vale, cándela ahí! ¡Fuera! ¡Vencido! ¡Venga, corre para arriba! ¡Corre para arriba! ¡Sí, tú! ¡Guay! ¡Pero mal que vengan a mí! ¡Venga, 7, 16! ¡Cojonudo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sigue subiendo! ¿Estoy yo vinciendo, no? ¿Tú, gorrión? ¿Qué? ¿No te atreves? ¡El mu! ¡El mu! ¡Mu! 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 ¡Venga, vamos a ver! No sé cómo lo hago, que siempre... Tiene que esperar toda la barra para atacar. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, Lira! ¡Lleva 74 puntos! ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Estoy haciendo tarde ya! ¡Estoy haciendo tarde ya! Bueno, quedan 6 minutos. Pero tengo que ir al otro barrio. ¡Venga! ¡Al distrito! ¡Al distrito comercial! ¡Vamos! ¡Vamos al distrito comercial! ¡Vamos! ¡Venga! Va ganando Lira, pero si está empatado conmigo. ¡Venga! ¡Vamos al comercial! ¡Vamos! ¡83! ¡Vale! ¡Ay! ¡Sí, aspiro! ¡Vamos a ver! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muestra cazo! ¡Vamos! ¡Voy a curarlo! ¡Cuatro minutos! ¡Es lo que tengo! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No quería luchar con este! ¡Mu! 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 Vamos a ver si puedo huir. ¿No puedes huir? Vale. ¡Voy por delante! 101 puntos. Sigue por delante, sigue por allí. Que no venga ni Dios. Que no venga la molestad. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mierda! ¿Era aquí? ¡Hostias! Creo que no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poco tiempo, cinco! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Y tal! ¡Hola, Geray! ¡Me van a por ti, Geray! ¡Sí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Charlie! ¡Socorro! ¡Eh, tú! ¡Muévete! ¡Vale! ¡Con uno de tus tallas! venga tiza, vale, venga lira, vamos a unir fuerzas, si, si, paso el diálogo rápido porque el tiempo corre y esta es la pelea que voy a dejar a tiempo normal, tengo menos de 2 minutos, tiempo escaso realmente vamos a decir la verdad, es un tiempo que no esperaba yo, guantes de mi trilo, perfecto tiza, como pega, me cago en 10 lira no es mala, yo soy mejor así que, carga, ostras, como cargue contra el, ah no vale, voy a usar una ultra poción venga realmente no tengo ganas de ganar con ninguno de ellos dos pero es que quiero, no se, electro un saltico, voy a poner a este detrás porque veo que mete bastante ahí está venga, queda 48 segundos, aquí hay que ir al todo con el todo, a pegarle con todo lo que tengamos otra vez, electro, venga, 38 segundos si no lo venzo, creo que es Gerai quien gana así que lo creo, creo que está mejor pero ya hay que ir a lo rápido hocicazo dios, menos mal, ha fallado es un bicho grande, eh, en Shagnar bien pues nada a 8 segundos he vencido ganaré 5000 giles ahí está tiempo, se da por terminar la gran cacería y el vencedor es Charly, una victoria excepcional con 175 puntos hui hui, ha sido una cacería excepcional, hui la magnífica victoria con 175 puntos os entrego el objeto deseado y el título de cazador, hui ha obtenido 5000 giles título de cazador enhorabuena Charly tú también lo has estado tú también has estado muy bien granduquecid disculpad que os interrumpa soldado burmeciano os traigo un mensaje urgente de parte de mi rey un mensaje del rey de burmeciano hui, hui majestad, no deben veros así fijaos bien, ha perdido la vista causa de algún hechizo, hui os escucho, hui mi país ha sido atacado por un ejército desconocido necesitamos refuerzos los soldados enemigos llevan todos sombreros puntiagudos el rey de burmecia y yo somos grandes amigos mandaré una escuadra aérea de inmediato gracias el rey os estará muy agradecido te tengo que comunicárselo cuanto antes rápido, tiene que verle un médico es inútil, las heridas son demasiado profundas llegar hasta aquí fue su última misión que habrá pasado que vais a hacer por la gran cacería quedan pocos soldados en el castillo no son suficientes para enviar una escuadra ordenaré que regrese la escuadra estacionada en la frontera vais a dejar vais a dejar de vigilar alexandría no tengo otra opción no puedo permitir que destruyan burmecia soldados con sombreros puntiagudos quizás sean magos negros como yerai pero yo... ¿mi madre ha atacado burmecia? disculpadme pero no puedo esperar a la escuadra aérea voy contigo lira os lo agradezco pero vos no tenéis nada que ver con este asunto no puedo quedarme cruzado de brazo no puedo quedarme cruzado de brazos sabiendo que han atacado el país natal de una vieja amiga iré contigo te guste o no os lo agradezco charlie yo también quiero ir tengo que verlo con mis propios ojos de acuerdo charlie el yerai partamos cuanto antes princesa es demasiado peligroso tienes razón el comandante además no sabemos a quien nos enfrentamos pero si son magos negros ya sabemos de quien se trata ¿verdad charlie? si se trata de mi madre Carmen de Mayrera yo la convenceré de que tenga de que detenga la invasión no podemos permitir no podemos permitir que nos acompañes en una misión tan peligrosa charlie es mejor que te quedes en Limblum hazme caso ¿pero por qué? ¿sois conscientes del peligro? no Naya no lo eres es la guerra en las guerras muere mucha gente como si no lo supiera Naya como te has sentido al volver al ver morir ante tus ojos al soldado burmeciano muy triste si es muy triste ver morir a alguien pero tú no te das cuenta de que también te podría pasar a ti dices que convencerás a tu madre pero no se trata de eso pero bueno bueno muchachos no es momento de discutir el gran duque tiene razón debemos partir hacia burmece cuanto antes ¿nos podéis abrir la puerta del dragón de la tierra? está bien si vais andando solo podéis ir por allí comamos algo mientras esperamos a que abran la puerta del dragón de tierra menú banquete que buena pinta hay mucha comida desde hace más de 500 años este es el banquete tradicional de la gran cacería se come con las manos buen provecho mejor que comamos antes de que se enfríe que rico mientras esperamos que nos abran la puerta que mejor manera de pasar el tiempo que esta tienes razón que bueno hacía tiempo que no comía así princesa ¿no tenéis hambre? si si ya como todo parece sabrosísimo ah realmente esta carne es excepcional vaya estoy lleno y me está entrando un sueño vaya por dios madre mía no puede ser nos han envenenado naya maldición me siento mal es el fin perdóname princesa tendría que haberme asegurado de que no había veneno pero si en vuestra comida no había ¿eh? ahora que lo decís no me encuentro tan mal venudo sugestionado estás hecho tú un momento y vos ¿cómo lo sabéis? ¿princesa? no es veneno es un somnífero que me dio charlie no pensaba usarlo así pero ivain quiero hacer quiero hacer todo lo que esté en mis manos no me gusta que lo decidan todo por mí no os preocupéis por vuestra seguridad princesa lo entiendo pero no no lo entendéis conozco bien la miseria de la guerra aunque me lo ordenéis no os permitiré que participéis en una pero ¿y si el reino de Alexandria si es el reino de Alexandria el que ha atacado Burmecia? estaría una guerra entre el continente de la niebla en el que se verán involucrados tres países morirán muchas personas estoy seguro de que mi madre no sabe lo que hace soy la princesa Alexandria tengo obligaciones que solo yo puedo cumplir ya solo me queda mi madre no quiero verla morir entiendo como os sentís princesa este soldado irá con vos a cualquier parte gracias ivain entonces debemos partir de Limblum antes de que despierten perdonadme Charlie vamos rápido vaya por dios Naya ¿a dónde vas? ahora se ha despertado todo el mundo hay que ver que Gerais se ha quedado dormido de pie parece que nos han dado algún tipo de sonífero la hierba morfeo caramba uy se la di a Naya porque me dijo que no podía dormir la niña tiene agallas y parecía tan inocente pero ¿qué diablos pretende hacer? ¿se habrá ido a Burmecia? en ese caso quizás aún estemos a tiempo Buri Gerais despierta tenemos que ir a Burmecia enseguida dirijámonos hacia la grota de Gizamaluke al otro lado de la grota está Burmecia ir al nivel inferior y salir del castillo por la puerta del dragón de la tierra Buri vale nos vamos al que chulo todo esto no lo había visto yo me parece ajá es que no había pasado por aquí vamos para adelante vamos a meternos aquí esto es nivel inferior nivel inferior perfecto habrá algo por aquí ir a la puerta del dragón de la tierra perfecto y hay algo por aquí o no hay nada por aquí uy por aquí 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 una tienda de lona perfecto este tío que un vendedor viajante ya estáis bien preparados para salir de la niebla esta niebla es muy peligrosa no necesitáis prepararte vamos a comprar algo sí comprar vale bueno gente pues a partir de aquí voy a dejar este capítulo número 14 espero que os haya gustado el vídeo la gran cacería la pedazo de comilona perdonad si me he atracantado en algún momento pero ya estoy cansado de la vista pero bueno gracias por ver el vídeo dejar un like cualquier tipo de comentario y si queréis más información del canal por favor suscribiros muchas gracias y adiós gracias por ver el vídeo Gracias.